En Saltillo, tan solo 3 de los 10 sectores de la ciudad consumen el 56% del suministro total de aguas de Saltillo. No es de extrañar que el sector oriente se encuentre en el primer lugar de la lista. En estas zonas se ubican colonias como Mirasierra, Zaragoza, Morelos, Loma Linda y demás, que demandan 7.5 millones de metros cúbicos al año, el 20.4% de la producción. Como tampoco sorprende que el poniente, con colonias como Saltillo 2000, Satélite, Ciudad Las Torres, Valle Azteca, Valencia, Flora Ortega, entre otras, consuma 6.8 hectómetros cúbicos anuales, lo que equivale al 18.7% de la extracción, pues a final de cuentas, estas dos son las zonas más pobladas de Saltillo. Sin embargo, la zona norte, con una densidad poblacional mucho menor a las anteriores, es el tercer sector que más agua gasta, por arriba de los 6.2 millones de metros cúbicos al año, el 17% de la distribución total de la operadora. De acuerdo a un reporte de Aguas de Saltillo, los sectores norponiente, como La Omega, Brisa, Sinacer y Ortiz, el suroriente, con la zona conocida popularmente como Las Tetillas, o el surponiente, como las colonias cercanas a la calzada Antonio Narro, se cuentan por separado. En promedio, un hogar saltillense tiene un gasto de 11.1 metros cúbicos mensuales, en cambio, uno de los 392 restaurantes registrados ante Axal demandan una media de 36 metros cúbicos al mes. Con imágenes de Antonio Durón para Telezócalo Arturo Estrada.